Bienvenidos chiquichicas, chicas, chicos de Youtube a un nuevo vídeo de Final Fantasy VIII. Continuamos donde lo dejamos y vamos a darle caña, por supuesto, un poquito más. Hoy vamos a terminar el examen de Seed y a ver si me llevo la puntuación. Y a ver, hay varias formas de hacer esta parte. Bueno, la máxima no sé, pero por lo menos espero que me gradúe con más de 5. Aquí tenemos dos cositas a tener en cuenta. Una, si derrotamos a la máquina que nos va a perseguir, o al jefe que nos va a perseguir ahora hacia la playa, o si no lo derrotamos. Si lo derrotamos nos llevaremos puntos, pero no veremos una escena. Yo tengo pensado derrotarle y luego añadir, cuando llegue al final, la escena que os hayáis perdido, meterla ahí en plan, esto es lo que hubiera pasado si no lo derrotamos, porque la escena es guapísima, pero prefiero derrotarlo por los puntos. Luego, si lo derroto, habrá un par de cosas que no podamos hacer, como hacer que el perro escape de la plaza, porque creo que llegamos a eso antes de la plaza y algunas cositas. De todas formas, vamos a ver cómo desencadenamos el tema. Y lo vamos viendo, pero si me gustaría derrotarlo, o es mi idea, que creo que lo he derrotado una vez en mi vida, o ninguna, no me acuerdo. Y a ver si me sale bien. Es por un lado. Y por otro, pues, como digo, luego poner la escena, que está guapísima, meterla ahí con calzador. En plan, ¿qué pasaría si no? Y nada, vamos a subir para arriba. Parece que este montacargas conduce al nivel superior. Subimos, subimos, claro, no dejamos todo preparado. Luego la cuenta atrás regresiva. ¡Ay, me encantan los montacargas! No te vayas a caer, ¿eh? ¿Piensas que soy una niña? Vale, luego la cuenta atrás será una vez que derrotemos a estos que están aquí arriba. Ah, y por supuesto, extraer al jefe sirena, al guardián de la fuerza sirena. Capitán Vix. Según informes, en el nivel superior de la torre se ha observado una sombra fantasmagórica. Que es uno de los jefes que vamos a luchar ahora, que tiene al guardián de la fuerza sirena, que hay que extraérselo. Capitán Vix. Cállate, ¿no ves que estoy ocupado? Inserto esto aquí, ajusto esta tuerca. ¿Por qué tendré que reparar yo esta maldita torre? Un militar de mi rango perdiendo el tiempo con este trasto. Mientras usted termina a patrullar en los alrededores, señor. Vix y Vix son unos clásicos en los Final Fantasy, creo que están en el 7, creo que también están en el 15. Están en muchos, es como Cid o como los Moguris, suelen aparecer en muchos Final Fantasys. Ajá, esto va aquí, y ahora... Es un clásico. Aprieto un poco aquí, conecto esto, ¡ya está! Están reparando la torre de transmisión, otra cinemática. He tenido que bajar un poquito el sonidito otra vez del juego, porque no sabéis cómo está el tema. Bueno, YouTube, también he bajado otro pelín mi voz, e intentaría más o menos ajustarlo para que ni me escuche yo muy fuerte, o me escuchéis vosotros muy fuerte, ni tampoco escuchéis nada del juego también, ¿no? Que es una pena, ¿no? Estas escenas son guapísimas. Es una cinemática de cómo se activa la torre. Para aquella época esto era, vamos, crema, ¿no? Aquí podemos mover la escuadra. ¡Oh, no, no, no! No sé qué va a pasar. Y ahí tenemos cinemática de la carita de Squall, y cómo se activa esa antena para transmitir, para recibir, es todo un plan. Es una antena parabólica. ¿Con qué objetivo? Tiene pinta que la de enviar o transmitir algo, ¿no? Se está iluminando. Energía. Ya veremos para qué, pero bueno, esta gente ha conseguido lo que quería, y no hemos podido evitarlo. ¿Qué haces? ¿Eh? Dime tú, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Qué ha pasado con los sonidos de abajo? Witch, encárgate ya de estos insuentes. Witch. Witch. Uy, uy, uy. Yo ya he terminado mi trabajo en esta torre. De modo que me voy, abrid paso, lástima. ¿Qué has hecho? Silencio. A pelear. Tenemos que pelear. Veréis lo que es bueno en cosas. Vale. Aquí el amigo no tiene... Bueno, podemos guardar esnas, que están bien. Yo paso de extraer esnas y te digo la verdad. Te voy a ir pegando un poco. Electro. Para ti. Bueno, misma operación. Eh, he fallado en la extracción. Hacía tiempo que no me pasaba eso. Creo que es la primera vez que me ha pasado en todo el juego. Bueno, a lo mejor el tío, como tira electro, y yo me he puesto magia elemental a electro, le estoy haciendo poco. Pero bueno, es que para... Va, otra vez ha fallado la extracción. Madre mía, cel, eres un paquetito. Aprende selfie. Cómo extrae las magias que da gusto. ¡Bam! Toma, hostia. Vale, vamos cayendo. Nada, nada, que no... Que no extraes ni para atrás, amigo. No extrae. Es un poco paquete nuestro amigo cel. Ahora, hijo. Me ha costado, ¿eh? Total, para extraer dos. Parece que te puedes estar quieto. Vale, viene el otro a ayudar. ¡Capitán! ¿Ya ha reparado la antena? ¿Qué hace el enemigo aquí? Witch, ¿dónde te has metido? Este mes te quedas sin paga. Uy, mejor me quedaba en casa. Vale, vamos a ver qué tiene el amigo. Vale, el amigo tiene cura, que se lo podemos aplicar, por ejemplo, a gente que esté pasándolo mal. Vale, vamos a quitar a... Vamos a intentar extraer. Vamos a quitar al otro de en medio. Mientras yo sigo robando esna. Vale, vamos a aplicarnos cura sobre nosotros mismos. Mira qué buena selfie. Selfie es que tiene muy poquita vida, realmente. Creo que he atacado aquí. No tenía que haber atacado, me parece, ¿no? Creo que sí. Que me he equivocado. Va atacando aquí, sí. No es igual. Porque el otro lo va a curar. Pero bueno, ya mientras estoy robando magias... No voy a quitar eso. Quiero guardar. Extraer. Ahí estamos. Es que mientras haya magias nuevas... Me apetece extraer. Toma, tarjetazo. Me guardo esna. Ataco al otro. Me guardo esna. Cuando ya no haya nada que guardar, ya veréis. Aunque bueno, extrayendo de dos... Igual no llego a cien, ¿eh? Pam, 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 pam. Si veo que lo cubra... Pues... Empezaré a pensar en otra idea. Pero mientras no lo cubre... Me voy a ir quitando al soldado de en medio. Sé que tiene mucha vida. Pero bueno. Y... ¡Cabezazo! Sigo extrayendo. Que ha tenido un impasse en el que no extraya nadas. ¡Lleva a cabezazo! Capitán, nos va a caer un puro. Deja de lamentarte de una vez. Vale, entonces este es el que cura, ¿no? Vale, 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 vale. Yo sabía que había uno que curaba. Pero no me acordaba de quién. Y me acaba de romper un poco los esquemas. Porque entonces tengo que ir a por el pesado este. Todavía tengo que cambiar de objetivo. Porque todo lo que le he matado no me ha servido de nada. Muy bien, hemos hecho genial. No hemos hecho nada. Todavía. Es que la portal de extraer exna, pues... Sí, voy a usar cura sobre aquí. Es que así me puedo tirar toda la vida, ¿sabes? Me puedo tirar toda la vida así. Extrayendo. A ver, tampoco me quiero llevar todas las magias exna. Si veo que me da mucho coñazo, o... Ah, vale, ya viene el Bior. ¡Qué diablos! Por lo tanto, no le he derrotado a tiempo. Pero bueno, le he quitado unas cuantas magias. Y aquí viene el Bior. Vale. ¿Qué porras es eso? Pues eso es a lo que le tenemos que quitar el guardia de la fuerza sirena. Ahí estamos. Vamos, logro. Y vamos a quitarle también las magias dobles. Vale. Muy importante quitarle magias dobles de cara al enfrentamiento que vamos a tener en breve. Así que vamos a quitar todas las dobles posibles. Yo voy a ir pegándole con vuestro permiso. Y lo único que voy a hacer es atacar con Squall y quitar magias dobles. El tema de las magias dobles me va a venir muy bien para un combate que vamos a tener ahora mismo. Con magias dobles y con electro vamos a poder matar a la máquina relativamente fácil. Y con cuesta, claro. Entonces tengo que quitar todas las magias dobles que pueda. Esto es que me interesa, ¿eh? Así que esto vamos a tardar un poquito más. Le hemos quitado ya al guardián de la fuerza sirena. Así que chachi, pero un lit todo va bien. Alito de tormenta. A ver cuánto quita eso. Ciento, ciento, ciento y la madre que te parió. A ver, extraer, cura, aplicar en celda. Somos un kiai, para verlo. Uy, 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 uy. Hostia, que no me acordaba que los controles son así. Vale. Boom, boom. Boom. Zas. A ver si me da tiempo a hacer este. Ah. Bueno. Bueno, le hemos quitado un poquito. Me debería de curar, ¿eh? I know. I know, I know, I know que debería de curar. Vamos a empezar a curar a toda people, ¿no? Al menos a él, ¿vale? Cura, aplicamos aquí. Cura, aplicamos, ole. Vale, como es cual... Es cual me interesa que tenga... Uy, qué poquito has curado a selfie. Muy bonoso. Has curado poquita a selfie. ¿Por qué? Vale, va a cambiar. Extraer, cura, aplicamos a mi querida selfie. Extraer. A ver, depende de lo que cure, así hago o no hago. No, 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 no. Es que lo que fío. Ah, estamos todos otra vez curados, prácticamente. Este selfie tiene poquita vida, ¿eh? Pero bueno, yo sigo R, que R... Otro malito de tormenta. A la madre que te parió. Tranquilo. Extrayéndote magias dobles. A ver, ciento y pico. Extraer, cura, aplicamos sobre selfie. Extraer, cura, aplico sobre el colega. Y a ti te voy a guardar una magia. Porque si no, no estoy guardando magias. Si no hago esto, tío. No sé cuánta vida tenía el Elveor, la verdad. Joder, para dos magias dobles, la verdad, es que se me quitan las ganas de extraer. ¿Qué te rasgo? Te voy a pegar. Cura, aplicamos sobre... Y guardo. Joder, qué poquito curas. A mí me hace que cura mucho y me hace que cura súper poco, tío. Es que quita súper poquito. Vale, esto me lo voy a guardar yo. Lo extraer. Me lo guardo también. Estoy jugándomela un poco, porque me va a hacer una lita de tormenta que me va a quitar. Y harás tú toda la vida. Bueno, me está portando generoso. Ya me está haciendo mucho. Ay, 380, buenísimo. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Ahora otro alito, ¿verdad? Muy pesado, amiguito. Vamos a ver. Te extraigo cura y te aplico sobre mi amiguita selfie. Tengo que quitarle magia dobles. Oh, qué buena esa. Me curo a mí mismo. Y me guardo dobles. Estamos tardando un montón. No sé. I know. I know de que estamos tardando un montón. A ver, que este se tiene que curar en algún momento más. Pues sí que está tardando mucho. Estoy intentando ya van a meter las magias dobles que pueda. Que bueno, yo creo que con lo que tengo es más que suficiente ya. Podría intentar tirar de guardianes de la fuerza y tal. ¡Ah, qué poco lo he quitado! Con mi... O qué mal lo he hecho ahí. No, a mí. No me acuerdo el Vior. Aunque era débil ni cómo estaba. Ahora lo vamos a echar. No joder cuánta vida le queda, ¿vale? Ahora vamos a ojear. No me quilla. Porque no me acuerdo cuánta vida tenía esto. Sí, le queda mucha. Bueno, ahora... Ahora exactamente ahora quizá no. Ahora es momento de curar. A people. Curemos... A este. Este. Que cure... A esta. Y esta. No tienes... Esna, ¿no? Tiene 27 de Esna. O ver, extrae... Doble poder. Podría curar a Skull. Vale, pero es que también me interesa quizá... Una magia doble nomás. Me interesa también que esté bajo de vida. Por hacer el límite. A ver. Magia. Libra. Vamos a ojear a ver qué trae. Depende de lo que saque. O lo curo y ojeo o veo qué tal. A ver este. Ah, le quedan 1133. Bueno, tenía 3080 y pico. Monstruo volador. Habita la torre abandonada de Dole. De origen incierto incluso los habitantes de Dole desconocían su presencia. Y no estoy viendo a cuánto tenía debilidad. Vulnerable a veneno. No, invulnerable a veneno, creo. No sé a qué es vulnerable. Pero bueno, le quedan mil y pico. Le quedan mil y pico. Entonces voy a curar a Escuálido. Y voy a extraer más cristobres. Y lo voy a pegar. Sí, lo voy a matar a físico, ¿sabes? Me he pensado y sí. Le voy a matar a físico. Placa. Toma, hostia. Placa, 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 placa. A ver, si tiene mil y pico. Son unos 10 ataques haciendo eso. Es que se me va el tiempo. Venga, tío. ¿En serio fallas? Selfie. Me cago en todo. Selfie. Bueno, tenía 460, 500. Vale. Ahora sí que... No, alveor no. Selfie. Gracias. Aplicamos a Cell. 91. Vaya mierda de curación. Vaya mierda de curaciones que os estáis marcando. Vale, voy a dejar a Squall con poca vida. Por si me diera para hacer un low limit. Que esto es jugármela también como un campeón. Vale, nada. No quiere. Ah, le damos antes. Estoy. Hay que curar a Squall. Y como no sé cuánto le va a curar... No sé, es que me tengo que esperar. Que ahora le he curado más de lo que yo quería. Vale, tampoco está. Vale. Es preventivo, está bien. Ahora venga toda la vida ahí. Que se note quién manda. ¿Mando yo? A ver. Cura, doble, guardar. Extraer, doble, guardar. Tío, para extraer una... Casi falla, ¿sabes? O sea, no me jodas. Vamos a estar extrayendo una margen a más. Bueno, a esto ya le quedan no hay menos de vida. Y luego lo que vamos a hacer es cuando bajemos abajo, empezar la cuenta atrás. Y voy a guardar súper rápidamente. Voy a hacer un cortecito. Por si algo sale mal, pues girar de ese punto y no tirar unos 20 minutos de nuevo peleando, ¿sabes? Que no es que no quiera pelear, pero que tampoco amo las peleas tanto. Como para estar repitiendo peleas toda la vida. ¿Pero qué cura es esa muchacha? Mira, mira, mira. Aprende de selfie. Si es que... Placa, placa. Tu cara. A este ya tiene que estar... A este le tiene que quedar... No hay menos. A este le tiene que quedar... Nada, tío. Está en modo... No piensa curar a selfies, ¿sabes? Pues nada, no lo cures. ¿Qué vamos a hacer? Si no quieres, no lo cures. Vale, este ya cayó, ¿no? Uy, le queda nada. Mira, como me estoy viendo que no me estás curando, la voy a curar yo. Y tú extraes, ¿sabes? 22 minutos solo para pelear contra esto. Selfie es la que más aprovecha las magias, ¿eh? Totalmente. Está ya contra las cuerdas. Se lo veo. Lo veo que está contra las cuerdas. A esto le queda ya... Le quedan y menos. Y encima fallas. Selfie, no me decepciones. Estas contra las cuerdas. Tú lo sabes, yo lo sé. Vamos a ver. Extraer. Vale, ya como le queda poco, me la voy a jugar a todas por el todo. Ya está. Y le voy a pegar. Bien, ahí estamos. Vale, pues... Todo esto... Todo esto bien. Elixir, Resucitador, Armas Mazo. Creo que es una revista. El Guardián de la Fuerza. Sirenita. Vale. Muy bien, pues Tinena con nosotros. Alejo. Señor Jefe del Equipo B. Señor Jefe del Equipo B, tengo un mensaje para usted. Orden de retirada. Sid y aspirantes a Sid presentarse a las siete horas en la playa. ¿Retirarse? Si aún quedan enemigos. Yo solo soy una mensajera. No la tome conmigo. La orden de retirada es absoluta. No debemos llegar tarde a la lancha. ¿A qué hora has dicho? Repito. Orden de retirada. Sid y aspirantes a Sid presentarse a las siete horas en la playa. A las siete horas. Quedan solo treinta minutos. Os veo en la playa en treinta minutos. A correr. Se ha ido solo. Qué carota. Qué tío. No somos nada para él. ¿Por qué no se lo preguntas? En marcha. Vale, pues tenemos treinta minutos. Bajamos. Total. No hablamos ni con Wit ni nada. Que no podemos hablar con nadie que no sea de nuestro team. Tiki, 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 tiki. Aquella banda de sabandijas es el blanco. Que no escapen. A lo ataque. A la mierda. Y otra cinemática que se va a cumplir ya mismo. Vale, aquí es donde vamos a guardar rápidamente. Mira, si hacemos esto. Veis que estaba en veintinueve, ¿no? Si yo salgo está en veintiséis. Es decir, que creo que el tiempo corre. Veinticuatro, veintitrés, veintidós, veintiuno. Correcto. Así que no podemos tirarnos aquí media hora, ¿sabes? Hacemos un save. Y continuamos enseguida. Vamos a hacer un save aquí. ¿Vale? Y continuamos enseguida. Hasta ahora. Vamos allá. A ver. Rápidamente. Vamos a hacer una cosita. Magia. Selfie no. Magia con cel. Recibir. Vale, he quitado todas las magias. Sí, le he quitado el electro, ¿no? Y tiene doble. Vale. Es cual tiene los enlaces, ¿no? Pero ya está. Vale. Venga, vámonos. Vámonos corriendo. Vámonos corriendo. Que el tiempo apremia. ¡Ah, el tiempo apremia! Vamos, que nos vamos. Para abajo. Vale, aquí tenemos que derrotarle varias veces. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Creo que no tengo apoyo con... Con que estar, ¿sabes? Pero bueno. Magia doble. Doble para mí. Magia doble para Moa. Vamos bien. Y guardián de la fuerza. Cuezal para ti. Y ahora solo tenemos que aplicar electros dobles sobre él. Toma, hostia. Todo el rato así. Hasta que podamos huir. Y luego ya veremos cómo lo encajamos. Creo que no tengo... ¿Tengo apoyo con él? No, parece que no tengo apoyo con un Cuezal. No, si no podría... Bueno, un Cuezal ni me saqué apoyo. Lo podríamos haber sacado. Lo podríamos haber sacado, pero tampoco... Iba a ser una diferencia muy... Muy alta, ¿no? En principio, vamos. Vale, ahora podemos huir. Larguémonos de aquí ahora. Pulsa R2 y L2 para escapar. Has logrado escapar. Vale, pues... Lo que digo, nos vamos. Vale, vámonos. Ahora empezará... Vale, la siguiente pantalla la podemos evitar... Si vamos lentos, en plan pasito lento. Esta no. Ey, ¿no estaba roto? Parece que no. No hay tiempo de averiguarlo, vamos. Vale, algunas pantallas podemos evitar que nos pegue. Aquí, por ejemplo, si hubo rápido a la derecha, debería poder evitarlo. Vale, y aquí si vamos lento, a pasito lento, creo que también. Lo que pasa que... No... No puedo controlar el camino lento con estos controles en el PC. Pero bueno, si vais lento, caminando o andando lento, podéis evitar este combate. Yo, como digo, no tengo la posibilidad de evitarlo. Porque no me deja andar lento con los controles que tengo. Tengo solo para caminar con el L3. Pero si ahí, la mitad del camino la hacéis andando despacito, no os ataca hasta llegando al final. Que entonces podéis acelerar y comeros esa parte. Pero bueno, nos da igual nosotros que tengamos un combate más que menos. De tiempo vamos a ir, yo creo bien. Entonces mi idea, como digo, es derrotarlo en el puente, que es donde se puede derrotar. Que yo sepa. Y una vez derrotado en el puente, nos vamos. No habrá escena y cuando estemos en la zona de la playa con la escena, pues la meteré de después. En plan, ¿qué pasaría si hubiéramos escapado con... Escapando y no derrotándolo, ¿no? No es mi idea, vamos. Aquí tenemos 900, que es una burrada. Larguemos de aquí ahora. Nos vamos. Todo esto también nos vamos. ¡Pam! Que persigo. Qué guapo está, ¿eh? Vale, aquí en el... Puente, cuando nos alta a la derecha, seguimos corriendo hacia la derecha y nos lo cargamos. Habrá que matarle en varias fases. Es decir, se irá rompiendo, se reparará y hasta que no se repare del todo, no podemos volverle a pegar. Esa es la idea. A ver, magia... Doble para mí. Tengo a selfie un poco jodida, pero bueno, la voy a curar cuando esté el bicho... También fastidiado. Que ahí habrá un momento en el que pueda yo hacer cositas y que no le tengo que pegar. Magia doble, electro... Mira que yo nunca he usado... No era yo de usar magias dobles en mi Final Fantasy, mi pasada. De estas. Y la verdad que ahora estoy aprendiendo a... A usar este tipo de magias. Vale, ahora voy a usar la magia simple. Cura sobre selfie. Pum, 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 pum... Y pum, 900. Vale, ahora... En vez de irnos, no me voy a alargar, vamos a dejar que se recupere, está reparándose tranquilamente, tienen todos bastante buena vida, que se repare, que se repare, reparando 80, vale ya le puedo ir metiendo porque se va a reparar en breve. Se ha reparado a sí mismo, vale cuando esté en el 80 le podemos dar, cuando esté sobre el 80% lo podemos ir cargando a Cuezal y así aprovechamos esa barra que se vaya llenando y no dejamos respirar. Es que derrotarlo son 100 puntacos, huir perfecto y hacerlo todo bien también son 100 puntos, pero prefiero asegurar los puntos de la derrota, derrotando a la máquina que creo que nunca la he derrotado. No me suena, desde luego haberla derrotado, bueno, nunca no, alguna vez me derroté, pero... Hace ya tanto. Vale, se pone en modo reparación de nuevo. Bueno, pues me espero hasta que esté otra vez al 80 para volver a lanzar algún adeón de la fuerza. Reparando 60. Reparando 80. No lo puedo creer. Muere. Es que no lo dejo ni atacar con esta, entre comillas, estrategia, ¿no? Espero el 80 para ir medio cargando a Cuezal. Le meto antes dos rayos buenos con los demás. Está todo muy empelizado, la verdad. Para mi punto de vista, ¿no? Ahí echándome flores como un campeón. Porque yo lo paro. A la palpisa otra vez. Que no me voy a largar hasta que eso no explote. No sé cómo no te entra en la cabeza. Un poquito de agua. Vamos a esperar al 80. Ahí lo llevas. Es que no falla, ¿eh? Es que no se acaba. No se acaba. El mundo no se acaba. Ah, vale. Ay, por Dios, qué bueno. No sé si esta es la última ya. Espero que sea la última. No, me da igual. Me quedan, pero me gustaría terminar con unos 12, 13 minutos. Estaría bien. ¿Explotas ya? No, todavía no. Pues será una más, supongo. Será una más. Otra vez, no, por favor. Otra vez, no, por favor. Plus, plus. Solité. ¡Vamos! No, pero... No. La muerte. ¡Vamos! 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 Pues parece que se resiste a morir, se resiste a morir un poco. No lo puedo creer, me tiene que dar ya no demasiado. No se, no lo tiene que dar mucho. O sea, ya no se... Ya no se achaca. Uff, todos a volar. Bueno, 100, vale. Vale, ya no se repara, o sea que ya la siguiente puede que sea definitiva. Parece que ya no está reparándose, así que la siguiente podría ser definitiva. Que o lo mato con magias o con Quetzal. Me vas a parar poco tiempo al final, pero bueno. Yo creo que un rayito más de Quetzal y ya está. Malo es que los guardianes tardan mucho, pero este va a meter un montón de daño. Se puede hacer mucho más rápido, ¿eh? Se puede matar incluso quedándote 16 minutos, 17. Pero bueno. Ha salido así, pues ya está. Bueno, ha salido así, espérate. Que lo he dicho yo muy rápido. Se vea, no está muerto. Sí que resiste, ¿no? Está resistiendo una barbaridad. Más de lo que yo pensaba. No me lo esperaría yo tan resistente. A ver si con estas fuese la última, si no. Está aguantando demasiado, ¿no? No me está aguantando demasiado. Está aguantando demasiado. Vale, ya está. Pues con 12 minutos, 40. Hombre, lo suyo hubiera sido 16, 17. Me ha alargado 4 minutos más de lo normal, pero... Pues ya estaba pensando yo, joder. ¿Es invulnerable mi partida o qué? Nada, nos da un montón de PHs. Y nos vamos. No, corriendo. Luego veremos todos los premios y todo. El perro ya no hay que hacer que escape. Pero bueno, le puedo decir al perro, sal de aquí. El perro ya no tiene nada que temer. No, al perro ya no le puedo hacer nada. Adiós, perro. El perro, si lo salváis huyendo, también os da puntos. Bueno, pues ahora... Meterse en el bar resta puntos, así que no os metáis en el bar, por favor. Huir resta puntos, así que no huyáis, por favor. Vale, mataremos rápido y ya está. Voy a todo prisa. Hasta luego. Coño, ¿soy el que menos quita? Qué fuerte me parece, ¿no? No quito la mierda. Vale, perfecto. Ahora no es momento de cambiar cosas, así que... Y aquí sería la cinemática cuando estamos corriendo, que luego la pondré. Pero de momento no hay nada que temer, porque hemos llegado perfectos. Perfectos. Hola. Vamos, rápido. ¿Verdad, Kuka? Pues ya está. Es mucho menos épico. Bastante más meh. Pero bueno, luego, en este instante... Cuando lleguemos a puerto... O... Habrá habido un cortecito, ¿no? Lo pondré en plan... Épico. Sí. Esto es lo que tenemos que empezar. Sí. Pues ya está. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, chicos! Y Seifer. Por allí. ¡Ah! ¡Qué remedio! Este hombre. ¿Estáis libres hasta el anochecer? Entonces tenéis que volver al jardín. ¡Romped filas! Vale, dame un segundito. Vale, ya. Bueno, bueno. Es que no estoy ni resfriado tampoco. Pero sí. ¡Ay! Que estamos... Hechos mierda. Venga, vamos al lío. A ver. A ver. Vamos a volver por aquí. Vamos a frenar un segundito porque hay cositas que hacer antes de proseguir. Como por ejemplo ver las condiciones que me han quedado los guardianes de la fuerza. Es decir, Quetzal está aprendiendo el enlace de defensa elemental por dos. Me parece estuendo. Shiva ha terminado de aprender eso. Podemos aprender condena que mata a un monstruo. Resistencia. Espíritu. Beat. Magia de elemento frío. Las magias de los guardianes de la fuerza y tal. No me interesan demasiado. Transforma objetos. Venga. Esto por lo menos que tengamos objetos. Y Frit. Enlace a la defensa elemental. Amiguito. Y Sirena. También. Hombre. Ojo observador está genial. Para ver las cosas ocultas. ¿Para qué te voy a engañar? Así que me viene muy bien también ese ojo observador de Sirena. Que ya la enlazaremos y tal cual. Vamos a enlazarse... A ver... ¿Qué cosas tiene Sirena? Tío, que no me acuerdo. PM. Sobre todo PM. Es lo que me interesa ahora mismo. Vale, pues... Zell. Bueno, Zell. Zell. No, Zell tiene de esto. Esta... Hostia, esta tiene de dos encima. Nada, vamos a dárselo a Celestino. De momento. No voy a complicar mucho la vida de momento pensando en... Esto, piro. Esto, esto... Bueno, piro no. Electro, ahora más. Sí. Ataque con niebla. Defensa con Sirena. Ya está. Así, voy a ver. Vale. Va. Cositas que podemos hacer. Ahora que todavía estamos libres. ¡Ey, ey! Otra vez lo mismo. Ese tío siempre va a su bola. Tendremos que ir andando. Os han dejado tirados como una colilla en mitad parí. Así que vamos a aprovechar que estamos en Balam. Para ir a ver a la mami de Zell, entre otras cosas. Y conseguir su carta, entre otras cosas. Pero primero que vamos a hacer... Es ir al hotel. Que en el hotel tenemos revista de Timber. Que está en el mostrador, si no recuerdo mal. ¿Revista de Timber? Sí. Has encontrado una vieja revista Timber Maniac. Te la has leído toda. Cerpesto, pues... Una cosita menos. Me he leído toda la revista Timber Maniac. Por aquí creo que no había nada extra. Salvo el guardado. Que lo vamos a dar caña, por supuesto. Vamos a aprovechar para guardar. Por si la madre de Zell se pusiera farruca y nos quitara alguna carta. Vayamos... A que eso no queremos que pase, ¿no? Pues vamos a ver a la mami de Zell. Así visitamos a la family. Antes de volver al jardín. Y le robamos la carta también. ¿Qué falta hace? Por aquí tenemos también una extracción con electro. Zell mismo, creo que tenía enlazado electro. Y estaba el pobre seco. Y de por aquí... Mira, esta es la reina de las cartas. Pero de momento vamos a pasar un poquico de ella. Esa muchacha que hay ahí. Es la reina de las cartas. Por aquí creo que había una extracción oculta. No me quiere sonar. Pero no lo veo y no me acuerdo, pues... Tampoco me interesa demasiado. Vamos a ver. ¿Qué más cositas tenemos? Objetos. Antes de nada. Orden. Entropía. Abrazar de poder. Vale. Fuerza 40. Balas. Cravas. Expediente. Armas. Armas marzo. Las tenemos que leer todas. Y está muy bien, ¿eh? Empezar a mirar lo de las armas. Alerta. Alerta de pez. Iba a decir alerta. Alerta por pez. Esto. Lo de las armas creo que se hacía... No me acuerdo dónde era. Pero bueno. Es igual. Ahora mismo creo que no... No sé si... Aquí dentro no creo que fuese, ¿no? Buenos días. Sí. Es el armero, correcto. Creo recordar bien. Pues tengo... Revolver. ¿En qué quieres convertir tu arma? O sea que... Me... Tengo las básicas. No puede ser. A ver. Las revistas. No, pues sí. O sea, la expediente... No. El arma de marzo es... Como revólver. Su patrón... O sea... ¿What? Que es el arma que llevo, ¿no? Guantes de lucha. Sí, tío. Bueno, mira de revista, ¿no? La primera que era la básica. Pues vale. Pues vale, muchachos. Hasta luego. Creo que la madre... Estaba aquí, ¿no? Era del fondo. No. Creo mal. Era la primera. Toma conlleja por fallo. Hola, mamá. Cel, qué sorpresa. ¿Estos son tus amigos? Esta es mi casa. Cuidadito con lo que hacéis. Os lo que tocáis, tíos. Vale. Si no tenemos la confianza de este hombre, no podemos subir arriba, ¿vale? Todavía. Así que no me voy a intentar. Porque no me va a dejar. Creo que había una revista. Pero era falsa. Una vieja revista Timbermaniac. No, no lo era. Era la falsa Timbermaniac. Pues no lo es. A ver, vamos a hablar con la madre de Cel. Madre Cel. Cel, ¿cómo es que has venido? ¿Estás de vacaciones? No, es una clase al aire libre. A ver si vienes más a menudo. Aunque sea por poco tiempo. A ver, ¿le hacía más diálogos? Poneos cómodos como si estuvierais en vuestra casa. Señora, he venido por lo que he venido, ¿vale? Así que... Vaya. ¿Ya juegas mejor a las cartas? Vamos. Señora. Usted va a flipar con lo que yo juego a las cartas. A ver. ¿Qué le meto? ¿Conquistis? ¿Sifrit? ¿Mogurito? ¿Cactilion? ¿Quién me llevó a Dolmen? ¿O a...? Es que de arriba tengo muy buenas. Por abajo pierdo, pero el Bjorg tiene una buena combinación. Por abajo... Tengo un 6 y una A también. Eso es importante. Venga, vamos a jugar así. Pero tía... Madreza, ¿qué va a hacer? A ver si nos vamos a tirar aquí media hora. Ay, Dios. Vamos a pensar, ¿no? Vuelve la estrategia a nuestras vidas. Vamos a ver. Si esta tiene fuerte el 7 por abajo, y el 7 por arriba, y el 7 por la derecha. Muy bien. Pues empiezo con Alveor. Vale, carta de dragón. Que si pudiera. Me parece que por arriba tiene un 6. Y por la izquierda tiene cosas poderosas. No puedo. Espera que estoy viendo una carta. Ah, pero tiene un 2. Vale, pero con Ifrit... Vale. Vamos a poner el Cactilio... No, el Cactilio no. Ahora es Ifrit. Ahí está. Me va a dar la vuelta. Pero vuelvo a tener un 7. Y un 7 ya... Amiguita, no puedes superar un 7. Pero sí con un 4. Un 4 sí puede. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Pero esta no me la vas a poder superar. Vale. Y ahora si te gano con un 9. Y igual play sí para mí, ¿sabes? For me. Que me llevó el gran dragón, ¿no? Parece ser lo más peligroso que tiene. De momento. A ver, madre... Madresita de la arma querida. Señora. Le pego una paliza cada vez que quiero, ¿sabes? Mourito, Cactilión... ¿Sigo con mi combinación? Sí. Vamos a seguir con esta combinación. Todavía no me sacas... Madre, te trajo el mundo. Vale, tengo un 7. Esta muchacha no tiene cosas poderosas. Así que... Tengo un 7 y un 6. Un 6 me podría voltear. Puede voltear con muchas cosas, ¿sabes? Porque tiene 7. Tiene 7 a la derecha. Eso es un problema. Vale, luego no tiene 6 por arriba. Por arriba no tiene para superarme, entonces... Pero claro... Es que no puedo, yo tampoco superarle con nada. 6 por la derecha. 6 por la derecha no... Oh, mira. Aquí estoy ganando. ¿Qué paliza te he pegado, señora? ¿Qué paliza te he pegado, señora? Señora... Que la estoy viendo con ganas de liarme la parda. Esperemos que no... Todavía no saca a Cell. Tiene cartas la tipa, ¿eh? Señora... Tiene más cartas que nadie, señora. Voy a poner esta por aquí. La puede superar. Buah, esto ya es un GG World Play Easy para mí. Porque ni 4, ni 1, ni 5... Ni 3. Vale, 7 supera todo. 4. No me pongo aquí a defender. Esperabas eso, ¿eh? Venga a ver cómo me superas esto. ¡Toma! Triple para mí. Me he quedado con el 6 ojos. Señora, suélteme la carta de Cell, que me quiero ir. Por favor. Que sí, juego muy bien a las cartas. Pero déjeme irme con la carta de su hijo. Si es tan amable. Creo que no vamos a tirar aquí lo mismo que con la de Kistis, ¿sabes? Hasta el infinito y más allá. Pero tiene un 7. Me gusta que tenga un 7, tío. Tiene 7... Muchas posiciones, ¿eh? Ah, voy a tener que jugar con cabeza. Tiene 7 a la derecha. Pero no me puedo superar un 8. Tiene 4. 4 no supera cualquier cosa. 7 es a la derecha. Es que también son muy poderosos. Sí me defiendo con esto, tío. Bueno, me la puedo voltear con la que quiera, así que... ¿Pero yo puedo hacer dos? No, solo puedo hacer una. A ver si me interesa aquí, yo creo. ¿Qué me quedo con el invencible? El invencible es buena, ¿eh? Parece que no, pero... Me la estoy jugando demasiado. Porque me va a soltar la de Cell. Me va a dar un miedo. Es que este 7, 8 está muy bien. Tío. ¿Dónde se ha metido la carta de Cell la señora? Señora, la carta de Cell. Yo no puedo tirarme aquí toda la vida. 9, 5, 2... Es que todo lo voltean. Sin embargo, solo tiré hasta 4. Tiene muy poca potencia por la parte izquierda. Y por la parte de arriba tiene menos potencia todavía. Pero es que yo tampoco tengo potencia ahí. Caballo ganador. Mi Kistis, guapísima. Te he vuelto a ganar. ¿Qué me llevo ya? ¿Quién era? Me debería ir a guardar. Tú lo sabes, yo lo sé, ¿verdad? Debería ir a guardar porque... Estamos hablando de una carta... Que no va a ser fácil de conseguir. Es que me está soltando un montón de cartas que no tengo tampoco. ¿Sabes? Que eso está genial, pero... Está también sacando de 7. Si como me combine algo de 7 con... Con Cell, me va a entrar la risa Felisa, ¿sabes? Me va a entrar la risa de tía Felisa como me combine algo que no me... Que no me da gracia. Tiene 7 y 6. Me he ganado fácil, pero... Voy a ir a guardar los tubos, ¿sabes? No quiero... A ver si me gana. No quiero tener que repetir hasta que me vuelva a sacar la carta de Cell. Me compré de él, ¿no? Y tú que me gana. Por H o por B, ¿vale? Porque el juego se... Se buguea y me gana. Que es imposible que me haga dentro. Bueno, tú imagínate, ¿no? Imagínate en el caso hipotético... Vamos... El caso más extremo que no va a pasar de que me ganase, ¿no? Pues... Y yo con 5 o 6 veces que ya la he jugado, pues no tiene... Hasta que no me dé la carta de Cell no me voy. También os lo digo, ¿eh? Así que si queréis tirar para adelante... Tirar para adelante que yo... ¿Me voy de aquí con la carta de Cell de la señora? O no me voy. Soy paciente, vamos. Con Mogurito lo fui. Sin embargo, el club de fan fue... Fue rápido también. Espero que no se resete por haberme ido. 7, 7, 7... No tiene 7, pero 7 por la derecha tampoco. Vamos a poner este aquí. Está claro. Tiene un 7 también. Y por la derecha tengo un 6, pero un 6 no me duele. Hostia, no había visto yo esa... Bueno, da igual. Hago esto y ya está. Yo llego el play, sí, for me. He vuelto a ganar. Me llevo a Draco, entonces. Señora, la carta de Cell, por favor. Ya no es tarde, señora. Para que me dé la carta de su hijo. Nada, que no quiere. Que no quiere, la señora, soltar la carta del hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere soltar la carta del niño. Uy, cuidado, que tiene un 7. Que lo acabo de ver. Peligro. Mmm, pero que tiene un 2. Vamos a poner este aquí. Ay, también me la puedo voltear con lo que quiera, eh. Hombre, a ver. Esto puede acabar en empate, eh. Lo sabes. Esto puede acabar en empate, porque no hemos jugado muy listos. No, si la coloca en el sitio, me hace un empate. Vamos a acabar en empate, tú. Ah, pues no, porque es tonta. Si me la llega a colocar al revés, es un empate. Pero no sabía yo que la madre era un poquito lenta. Es que los NPCs de antes no juegan tan bien. Pues fijaos, eh. Que ahí he tenido un despiste de un posible empate. Junto con eso. Y ya, pero cuántas cartas tiene. Tú que tienes metido a tu hijo. Que no lo sueltas. Shikiya. El niño. Vale, cuidad que por la derecha está flojo, eh. Hasta cuatro. Ves que esta combinación me gusta. Realmente. Por arriba está fuerte, pero por la derecha está más flojo. Claro que en este caso... Está flojo, pero me sigue ganando. Le puedo ganar con esta fácilmente. Si le hago un perfect y la humillo, me sacará la carta que quiero. A ver si tengo suerte. Bueno, le he hecho un perfect, tío. No veo uno ya que más quiere. O sea, ya no puedo hacer más. Dame un segundito. Bueno. ¡Gracias! 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 Vale, ya estoy otra vez aquí, perdón por la salida Tengo que salir un momentito Vamos a volver a ver Si la señora quiere soltar a Cell Pero es que no quiere, tío No quiere soltar a Cell Es una señora que no quiere A ver, tiene este... Este sigue teniendo 7-8, está mejor Buah, chaval Me voy a hacer llevar todas las cartas menos la del niño Es que lo estoy viendo venir, ¿sabes? Mientras me saque cartas nuevas No me va a soltar la del niño Y eso es una gran cerdada Pero bueno, tendremos que ir cogiendo cartas Qué remedio Qué remedio, no, no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Que aceptar Que no me saque a hacer Ya está Esperaré aquí hasta que la señora Yo no puedo controlar esto, es incontrolable Yo esta vez quiero todas las cartas ¡Hombre! Ya salió el gordo de Navidad A ver, el gordo de Navidad está jodido, ¿eh? Porque tiene una A Tiene una A por abajo Es decir Tengo que ponerme Cosas que me defiendan de arriba Que es un 8 Solo me podría defender con esta O con esta Me tengo que defender O Sacar algo que sé que me va a dar la vuelta Pero por una zona En la que En la que le obligue Para yo voltearlo Es que tiene 7 también Hostia, espérate, espérate Que esto hay que estudiarlo muy bien Si yo Yo por ejemplo Puedo soltar a Tiene 7 por la derecha Sí, tiene 7 por la derecha Vale Yo podría soltar a Mugurito aquí En la esquina Él me lo va a dar la vuelta O con Cel No, es que me la puede dar con cualquiera Hostia, tú Uff Ah, ¿por qué tengo que empezar yo? Es que no quiero terminar tan pronto Soltando esta, tío Es demasiado buena Vamos a jugar Ya estoy Vale Me acabas de hacer Un regalo Vale De primeras no la puedo voltear Porque si la volteo Con la única que No, es que no Bueno, me la da la vuelta súper rápido Venga Vamos a jugar con cabeza Que esto ya está Esto está hecho Lo único que tengo es que pensar A ver Puedo poner Tiene este 7 Lo único peligro que tiene Son los 7 Es por la derecha Vale Entonces Tiene un 6 Tiene un 8 Es que 8 8, 6 Sí Podría No sé Vale Vale, 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 vale Genial Ya está Sí Déjame Que me lleve Celebration Para mí ¡Olé! Para mí ¡Hala! Adiós señora Ha jugado fatal las cartas ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues ya tengo la carta de Cell Tengo De hecho Dos de personaje De aquí ya voy teniendo algunas que otras También Aunque no es lo que me interesa Vale Pues ahora realmente Lo único que nos queda Para terminar por hoy Es Hemos cogido la revista La madre Pues Vale Nos vamos hacia Hacia El jardín Y guardaremos allí No vamos a pelear Tampoco Ahora No es algo que nos interese Demasiado Vale Si cae algún combate Pero que no es Algo que me interese Demasiado pelear Estamos ahora en modo Tranquis Hemos conseguido La cartita de Cell También Para casa Por fin hemos llegado Que bien Que bien Bueno Ahora solo queda esperar el resultado Hasta luego Es cual Hasta luego Adiós pringados Que sigo siendo Un arrogante No se lo olvida nadie A ver ¿Puedo extraer Cura? Sí Para mí Una Que creo que es Solo que he gastado Una magia de cura Pues nada Avancemos Y no estaremos Mucho más Vamos a tirar un buen rato Con la magia Me gustaría ver Los resultados Del examen El examen Teórico práctico Estaría bien Pero no estaremos Mucho más Vale Aquí hay Misión cumplida Un trabajo bien hecho Y todos los aspirantes Están a salvo ¿Verdad? Aunque no sabíamos Que el objetivo real Del ejército de Galvadia Era la torre de transmisión Acabamos de recibir Un aviso Del gobierno De Dolet El ejército de Galvadia Ha aceptado retirarse Bajo la condición De que se mantenga La torre En condiciones de transmitir Creo que la otra Le puse una voz más vieja Pero bueno Tampoco es un abuelo Ya digo que la voz Irán cambiando Depende del día Y como esté Bueno De todos modos Lo importante es que El ejército de Galvadia Se ha retirado Si hubieran resistido Un poco más Estaría Hubiéramos ganado Más dinero Lástima Que nos interesa El dinero Hola Hola Director ¿Cómo te has sentido En el campo de batalla? Fenomenal He disfrutado Duchando Así se habla Pero que no se te suba La cabeza Creo que esa es Una buena respuesta ¿Vale? No sé si nos dan Más puntos Por ello De todos modos Me alegro De que nadie Haya resultado herido Instructora Pronto anunciarán El resultado del examen Quédate por aquí ¿Sú? ¿No has estado Nada mal? ¿Verdad? Es mi mejor estudiante Aunque No es muy sociable ¿Perdón? ¿Que no soy sociable? Vale Pues creo que Está todo hablado ¿No? Vale Voy a adaptarlo Luca Me voy Si no queréis Nada Me las piro Ampiro Me voy al segundo piso Yo creo que por allí Es donde he dado Los resultados ¿No eran por aquí? No Eran abajo Creo Es que ya ni me acuerdo Es que he pasado Tiempo Me acuerdo de cosas En otras tengo Flashes Mira que me da coraje Es mi juego favorito Y hay cosas Que ni recuerdo Ya aunque bueno Me ha dicho esa Que me quedará por allí No sé Por donde más Me quiere que me quede Pero He hablado con todos Quizá debería desencadenarse ¿Lo has oído? Parece que el objetivo Que va a dar Era la torre de transmisión ¿Para qué lo quieren? Aunque haya conseguido Que funcione No pueden usar Ondas de radio Creo que tengo que hablar Con alguien más No recuerdo Lo que tenía que hacer Vaya follo He guardado Hasta desaparecido Pues No sé por dónde es O sea No sé qué tengo que hacer Seifer Que es mi equipo Ah vale Tendrían hablar con Seifer Tío Ya ni me acuerdo ¿Te has enterado De lo de la torre De transmisión De Dolet? Si no nos hubiéramos Dado la orden Si no nos hubieran Dado la orden De retirada Ahora seríamos héroes Para la gente de Dolet ¿Qué dices? Si lo único que querías Era buscar pelea Instructora Trip ¿Cómo puedes decirme eso? Así se me quitan Las ganas de estudiar Aunque pensándolo bien Una instructora de 3 al 4 Como tú No lo entendería Seifer Te estás pasando Tendrás que responsabilizarte Por haber alejado Al equipo B De la zona asignada ¿No sabes Que la responsabilidad De un comandante Consiste en tomar Las medidas más adecuadas Para cada situación? Comandante Dices Si ni siquiera Has podido llegar así Me cago en Tiene razón La mataré Eso es lo que está En su cabeza Está un poco No sé si está Soriozando o riendo Yo creo que riendo Porque sé llorar Seifer Serás castigado Por tu responsabilidad Es una medida Es una medida Necesaria Para mantener La disciplina En la academia Aunque en cierto modo Entiendo por qué Has actuado así No quiero que No quiero que os convirtáis En simples mercenarios No quiero que obedezcáis Órdenes Automáticamente Quiero que Director Ya es hora De volver a su despacho Bueno Hasta luego chicos Le echa la bronca Pero en realidad Está de acuerdo Con lo que ha hecho Es un poquito raro ¿Quieres decir algo Sifer? Matar a Shu Mataré a la otra Instructora también Matarlos a todos Vale Tenemos que subir Tin 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 Atención Atención Ha llegado A su localidad Digo Todos los aspirantes A SID Que se han examinado Hoy deben dirigirse Al pasillo Delante del aula Del nivel 2 Sección Ropa Repito Todos los aspirantes Así que se han examinado Hoy deben dirigirse Al pasillo Delante del aula Del nivel 2 Sección Videojuegos Gracias Tin Tin Pues vamos a ello Aprobaremos O nos suspenderán Como Como buenos Como buenos estudiantes Que lo dejan top Para el último día Están todos Un poco nerviosos Esta era de mi equipo ¿No? Se ve que nos llamarán Uno por uno Ay, ay, ay ¿Y este? Este no habla Ni siquiera ¿No? No tiene sentimientos Esta tampoco Nada Pero vamos a hablar Con Trueno ¿Sabes qué dice viento? Que si Seifer No se convierte en SID Será por tu culpa Tiene un genio Pero yo pensaba Que viento era una chica Te lo juro Ah, bueno, sí Creo que es una chica Ira Ira Vale, vale Que ya me piro Pira Pírate de aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay De nuevo Vienen ya Dich Hombre Estos son los cuatro alumnos Que han aprobado El examen de SID En la convocatoria de hoy Sí, sé que durante la frase He cambiado de la voz Pero bueno Así son Así son las cosas Cosa que pasa En primer lugar Sea breve Sea breve, por favor Los SID Sois un bien Muy valioso Para este jardín Su valor Y su reputación Dependen de cada uno De vosotros Por eso Debeis esforzaros Al máximo Esto es lo que usted Quería decir ¿No es así, director? Estas son vuestras calificaciones Y vuestro rango De SID Bueno, vamos a ver si Cuanto nos han puesto Ay, ay, ay Miedo me he dado Espero con ansias El festival estudiantil Haz lo mejor que puedas Aunque no llames la atención Sí, señor Te vendría bien Un poco de aplomo Chaval Por fin hay un SID Especialista En el sabre y pistola Pero solo me quiere Porque manejo bien El sabre y pistola Y aquí damos por Finalizada la ceremonia De entrega De los certificados De SID Hasta luego Voy a hablar con el directo Una vez más Es cual Quiero darte algo Es un registro de batalla Cuando accedas ayuda A la sección guía del menú Te permite ver el informe de batalla Puede serte útil Para trazar tus planes futuros De combate Creo que es la única oportunidad O hasta no Mucho más adelante Y más complejo De conseguir el registro de batalla Tenemos que hablar en privado Un día de estos Registro de batalla Pff Yo creo que no lo he usado En mi vida De hecho Dicen la ayuda Fácil idea Pero me voy A ver Cuántos puntos Ahora no lo dicen todavía He aprobado He aprobado He aprobado Pasad vosotros Se ponen felices He aprobado He aprobado Y cosas así Soy un antisocial No sé qué Nos aplauden Bueno Somos los mejores Ese aplauso Bien envenenado Es un aplauso falso Es falso uno Bueno Comportamiento 30 puntos Bueno Rango de 6 7 Que no está nada mal Comportamiento 30 puntos He perdido bastantes puntos Y mira que Buen juicio Cero puntos Gracias Fuerza obsesiva 80 Fuerza mental 70 Puntos restados 100 La virgen Porque me restan 100 puntos Puntos extra 100 Ah vale De puntos restados A lo mejor no me ha restado nada Hostia pues voy a repasar En qué he fallado tanto Un rango de 6 7 Oye que no está mal En un 7 Vale No es el 10 Que es lo máximo Que podéis pillar Pero ¿Por qué tanto? Exijo una reclamación Al examen Hostia tú Exijo Yo pensaba que iba a tener más Te lo juro Exijo más puntos A ver Comportamiento me han dado 30 puntos Por Ah por el tiempo Que nos queda Cuando llegamos a la playa Eso lo puedo entender Porque se compensa Con el punto extra Vale Y claro Como me han quedado Entre Entre 15 y 10 minutos Me dan 30 puntos Vale Efectivamente Eso lo entiendo Porque si hubiéramos Si hubiéramos sobrado Más de 25 minutos Me hubieran dado 100 puntos Pero bueno Ese vale Que cabrones En buen juicio Que es lo de Ifrit Los puntos recibidos aquí Dependen del tiempo Que te sobre En la lucha contra Ifrit Entre 0 y 7 segundos 100 puntos Y me han dado 0 ¿Por qué? Si lo maté Con menos segundos Llegó el contador a 0 Pero Que cabrones Lo tenía que haber timeado mejor Hostia Hostia Que cabrones Tú Pues yo pensaba Que tenía Mejor O sea Lo de algún juicio Contra Ifrit Y yo que lo estuve Timeando Más o menos Para que me quedara Entre 0 y 7 segundos Y se ve Y se ve que llegó a 0 O sea Que el contador llegó a 0 En la animación Y me han dado 0 puntos Vale Pues bueno Ya sabéis que Si queréis Matar a Ifrit Bien Cada vez que Con esos 100 puntos Hubiera llegado Al rango así De 8 o 9 Me cago Intentar apurar Los 100 puntos Me quedo con 0 Que putada Que cabrones ¿No? Bueno La fuerza ofensiva No Claro Matar más de 75 enemigos Eso está bien La fuerza mental Escapamos Claro Escapamos Dos veces Son 80 puntos Qué cabrones Tío Por lo de Ah Por lo de No timear bien Lo de Ifrit Bueno En la siguiente pasada Me intentaré Volver a hacer bien Sobre todo Lo de Ifrit A ver si puedo Llegar a un rango De SID más alto Ah Me da un coraje Tío Eso de 0 puntos Porque ahí Tenía que haber Mínimo Si no 100 80 Y yo creo Que hubiera subido Más en rango Pero bueno Venga Ahora que de SID Recibirás tu sueldo A intervalos regulares El sueldo depende Del rango El rango SID Sube en función Del comportamiento En el campo de batalla También es posible Que debido a tu comportamiento Seas degradado Cabrones Tío Eso de Ifrit Yo pensaba Que justo Justo Entraba en tiempo Ahí estás Mira Mira Qué chuli Ey Mi uniforme de SID Paso de ti Que estoy cabreado Paso de ti Que estoy cabreado Es verdad Es que le hice El último ataque Para matarlo Y de hecho Él me estaba hablando Y Ifrit Me estaba hablando Cuando quedaban segundos Pero es verdad Que el reloj se puso a 0 Antes de terminar la batalla Ix Qué pena Pero bueno Moralmente Es como si tuviera Un 100 Un 90 Eso lo tengáis en cuenta Ay Qué cabrón es Tío Bueno No pasa nada En algún momento Tenemos que conseguir El rango máximo De decir Pero bueno Eso tampoco Es problema Y algo guapo estoy Estoy precioso Y algo guapo Ay cabrones Me lo han liado Bueno Podemos guardar aquí De hecho Vamos a guardar aquí Podemos y debemos Pues nada Qué le vamos a hacer Quería subir más El rango Con lo de Ifrit Qué puñalada En el corazón Lo de Ifrit Es porque Se puso el contador A 0 Durante la animación Que estaba hablando De yo Por querer intentar Apurarlo Lo he apurado Tanto que se me pasó El tiempo La próxima vez Lo mataremos Cuando quede un minuto Y a todo por culo Nos quitamos de tontería Ya está Pero eso será La siguiente pasada Seguramente Es que no lo sabía Nunca he intentado Intentar sacar Un rango tan Nunca he intentado Intentar sacar Un rango tan alto Nada Nos vemos en un próximo Vídeo Lo que sea Que lo paséis muy bien Me da un poco de coraje Pero en fin Que lo paséis muy bien Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Seguiremos con Final Fantasy Con todo lo que tenemos por delante Hasta otra Chao Chao Chao